Vamos, vamos mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cuáles son esas energías para ti en este momento. Ay, ay, ay. ¿Qué va? Mira, te voy a decir una cosa. El pasado fue el pasado. Lo que sucedió en el pasado para contigo, ya eso quedó atrás. Yo no estoy diciendo que sea el amor del pasado que quedó atrás. Lo que digo es que ese dolor, esa ruptura, esa situación tan fuerte que pudiste haber pasado en el pasado, eso ya quedó, como decir, en el pasado. Es así como que fue, es verdad, hubo una ruptura. Esto significa, en otros tarot, significa la torre, significa que tú tuviste una relación en la que se rompió todo, se vino abajo, tuviste una ruptura de relación, pues, así de fácil, pues. Y que, pero ahora estoy viendo que te estás recuperando. Oye, yo no sé, vamos a ver aquí cómo estarán las cartas ahora para contigo, pero yo no voy a decir que te estás recuperando porque viene esa persona. No necesariamente porque venga el pasado, quiere decir que te estás recuperando. Quiero que quede claro. No quiero decir cosas que tú quieres que yo diga y que no son así. Yo simplemente te digo que hubo una ruptura en tu pasado y que ahora parece ser que como que ya llegó el momento culminante para ti en la que ahora vas a empezar a recibir todas esas cosas buenas que tienes que recibir. Tú pasaste por muchísimas vicisitudes, pasaste por muchísimo dolor, pasaste por esa gran ruptura que te hirió el corazón hasta decir no más, mi querido Sagitario, pero ya ahora estoy viendo que te estás recuperando y para ti viene cumplimiento de deseos. Oye bien, para ti vienen esos nueve copas que es cumplimiento de deseos, o como que vas a abrir ese tesoro, ese tesoro que hay aquí adentro y que vas a encontrar realmente lo que estás buscando en este tesoro. Sí que te lo digo, hay cumplimientos de deseos en todos los sentidos que quieras ponerle. En el sentido que sea, si me estás mirando aquí para ver si hablo algo de la economía, déjame decirte que después de una gran derrota, bancarrota, quedaste sin trabajo, quedaste completamente a la deriva, viene para ti ahora lo máximo. Como decir, valió la pena esperar, valió la pena que sucediera todo lo que sucedió porque tenía que sucederte, porque era como para un aprendizaje de tu parte. Ahora estás viendo, mira, el 21, el universo, es como decir, la magia ya definitivamente hecha realidad en tus manos. Y sí que viene para ti un cumplimiento de deseos. El deseo que sea, lo que estés esperando, lo que estés añorando, eso para un futuro a corto, mediano, largo plazo puede estar llegando. Así que no te preocupes por lo demás. Lo demás ya quedó en el pasado. Vamos a ver ahora para ti, mi querido y adorado Sagitario, qué otra cosa nos quieren estar diciendo las cartas en este momento para ti. Aquí ya se me cayeron dos, las voy a tomar. Y sí que te lo digo que hay alguien que está como muy, digamos, una persona como muy egocéntrica, orgullosa, ¿sí? Te voy a decir una cosa, hay alguien como muy orgulloso que quizás no sé qué es lo que le está pasando ahora a esa persona, pero yo estoy notando que es una persona que está pensando mucho en lo que es la parte del hogar, sí que te lo digo. En la parte del hogar la veo que está como pensando mucho esa persona. Y sí, es cierto que esa persona también estuvo pasando por sus momentos duros. Es una persona que estuvo también pasando por los momentos duros, porque esta ruptura también, así como a ti te dio duro, a esa persona también, ¿oíste? No te creas, no solamente te pegó a ti la ruptura, le pegó a esa persona también, pero te tengo una noticia. Y la noticia que te tengo es que esta persona viene a luchar por la relación definitivamente. Y mira lo que quiere, va a entrar con ese nueve de copas, con ese mismo nueve de copas. Mira, fíjate tú lo que son las cosas de la vida. La misma carta que está saliendo acá, que significa, es exactamente lo mismo, nueve de copas y nueve de copas, esa persona en verdad, eso es lo que quiere ahora para la relación. O sea que sin duda, sin duda alguna, mi querido y adorado Sagitario, lo que viene para ti es definitivamente el amor de esa persona. Quizás puede ser una persona nueva también. A mí no me están diciendo que sea la persona del pasado ni mucho menos. Puede ser que se haya recompuesto la persona y ahora quiera entrar de nuevo a la relación. ¿Por qué no? Y lo estoy viendo de una manera bastante, digamos, positiva. Pero también me pueden estar hablando de una persona completamente nueva. Sí que te lo digo. Mira, esa persona, quien sea, sea nueva o sea del pasado o sea del presente. ¿Por qué no? Alguien que estés conociendo. Esa persona se desbloquea completamente ya de todas, todas y inicia una gran conexión contigo, ¿sabes? Una conexión muy grande. Y esto es una decisión que ya no tiene reversa. Más reversa tiene un avión. Esta persona tiene una gran decisión que tomar para contigo y ya la tiene en las manos. ¿Por qué todo esto? Sobre todo, mi querido Sagitario, porque esta es una persona que está dentro de todo bastante triste por todo lo que pasó. Estoy notando que se inclina bastante esta lectura hacia el pasado. Y mira, veo que de tu lado, yo no sé, pero te estoy viendo como que no estás como, no tienes todavía la intención o mucha intención de volver a recomenzar esta relación, ¿sabes? Porque todas las cartas que salieron fueron cartas quizás de esa persona para contigo. Pero estoy notando que en el fondo quizás tú lo que quieras es algo nuevo. No lo sé, pero eso es lo que me hablan. Y aquí hay una gran decisión que al futuro se va a tomar, mi querido. No, me da la impresión de que eres tú quien se va de la relación ahora. Me da la impresión de que ahora con esas lágrimas que va a tener esa persona, con ese dolor, esa tristeza que va a tener esa persona, ahora vas a ser tú quien tome tu cachachá y busques quizás ahora un cumplimiento de deseo más a fondo. Pareciera que así fuera, ¿sabes? Porque ahora veo que, mira, tú tomas la decisión de qué? Una decisión de irte. Aquí se ve que te estás tomando esta gran decisión de irte. Estas son cartas para ti. Este es el veredicto final que hay. Es una decisión definitivamente de irte. Y esa persona de verdad que le va a costar mucho ahora recuperarse de todo lo que está haciendo. Pero, ¿qué te crees? Tú piensas y sientes que a esta persona ya le dijiste no y esa persona se va a quedar tranquila. Olvídate. Olvídate del tango porque Gardel ya murió. Olvídate de eso. Esta persona ahora con dolor y con todo lo que tú quieras, pero esa persona viene a lo que viene. Esa persona viene a querer reconquistarte de nuevo. Las cartas aquí todo me lo están hablando, me lo están diciendo. Olvídate de ese cuento, mi querido y adorado Sagitario. Esta persona vuelve otra vez a buscarte. Así tú le des la espalda. Así tú te quieras ir. Mírale, le estás dando la espalda. Mira, aquí se ve que está saliendo y le estás dando la espalda, pero esa persona igual va a entrar. Sí que es cierto que ahora le toca a esa persona, digamos, sufrir por esa esa ruptura que hubo, pero que también le pasó a esta persona que fue una persona un poquito egoísta, un poquito orgullosa, que al principio no te demostraba quizás a lo mejor una vuelta, no te daba una esperanza de una vuelta. Y eso te fue enfriando el guarapo, como dicen, te fue enfriando. Y ahora mira tú pues lo que pasa. Mira, aquí estás tú buscando más información. Aquí hay alguien de la edad adulta que te va a dar muchísimos consejos y viene para ti también un mensaje, un gran mensaje que viene para ti. Y ya tú verás qué tipo de mensaje es, pero aquí veo tres cosas importantes. Te están diciendo los oráculos que necesitas pedir o tomar más información con respecto a esto. Antes de dar quizás la última, la última, la última palabra de todo, trata de informarte un poquito más. Aquí una persona mayor te va a dar un gran consejo con respecto también a esta situación tuya. Y vienen para ti un gran mensaje. Ese mensaje puede ser una llamada telefónica, un mensaje por texto, un WhatsApp, qué sé yo. Algo por allí viene. Así que eso es lo que para ti va a estar presente. Vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas. Por cierto, las cartas, las cartas de los ángeles de la abundancia. Vamos a ver qué nos hablan, qué nos quieren decir, qué nos quieren informar con respecto a tu lectura. Saldar deudas. El cuidado de ti mismo implica eliminar las enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales de tu vida. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar este asunto y poner en marcha un plan para saldar las obligaciones actuales y evitar también las futuras. Esto a nivel de deudas, tanto mentales, emocionales, sentimentales, económicas, del hogar, obligatorias, etcétera, etcétera. Ahora ya para finalizar, déjame ver, ir sacando aquí otra carta de tus ángeles, los los angelitos, los esas digamos como esas esas respuestas que dan los ángeles así rapidita. Y vamos a ver que si le preguntamos a los ángeles que piensan, que piensan ustedes, angelitos, con respecto a Sagitario y a esta personita de que está aquí, de la que estamos hablando. ¿Qué podemos, qué te podrían decir? ¿Qué pueden, qué respuestas pueden dar? Vamos pues, hacemos una pregunta y que todo eso depende de ti. Vaya, vaya, vaya. Eso depende de ti. Eso depende de tu comportamiento. Eso depende de las condiciones que tú le puedas dar a la persona. Eso depende de tantas cosas. Eso depende de lo que por el de si te recuerdas el motivo por la cual ustedes terminaron y que si esto se vuelve a repetir, pues esto va a ser el mismo rollo y vamos a estar metidos en el mismo en el mismo hueco todo el tiempo. Así que es cierto, hubo esa gran ruptura que te marcó bastante y quizás eso es lo que tú dices. Yo sigo adelante con mi vida, pero como hay un dicho que dice, échate una reculada, espérate un momentico, quédate parado un momentico ahí, da una media vuelta y fíjate a ver qué puede, qué puede suceder más adelante. Y esta persona en verdad, sí que te lo digo, aunque esta persona tú sigas derecho, esta persona va a buscar la manera de encontrarte. Aunque tú te vayas en el tren, esa persona va a buscar el próximo tren y te va a alcanzar. Así que, claro, te va a alcanzar, te va a buscar, te va a pedir, te va a quizás proponer, pero claro, la última palabra, por supuesto, la tienes tú, mi querido Sagitario. Vamos a ver ahora aquí qué nos quieren decir las cartas ya para ir finalizando ya con esta situación. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí saquemos una de esta y nos dicen. Sí, mira, fue una persona que realmente se portó un poquito no muy buena que digamos, ¿no? Pero para ti vienen, nuevamente te digo, aquí están saliendo, vienen noticias para ti, importante, esto y esto se complementan. Vienen noticias para ti, llamadas, mensaje de texto, mensaje por WhatsApp, mensajes telefónicos, una visita, una carta, lo que tú quieras. Pero viene para ti un mensaje, vamos a ver, depende, depende de como tú lo quieras, como te quieras resonar, será el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, mira, mi querido y adorado Sagitario, mira esto. Cuando mueren los apegos, nace la libertad. Vaya, 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 qué bonita ese mensaje, ¿verdad que sí? Cuando se acaban los apegos, entonces empieza la libertad. Quizás a lo mejor aquí tú estuviste muchísimo tiempo en un apego total y mira cómo estabas. Mira, si te pones a ver la carta, mira, estás aquí amarrado, estás atado de pie y quizás de manos, de manos y quizás de pies también. No te has podido recuperar o no te pudiste recuperar. Sin embargo, al tú quitar ese apego, al tú saldar ese apego, al tú echar a un lado ese apego, comenzó la libertad para ti. Comenzó lo que va a comenzar ahora, mejor dicho, ¿de acuerdo? Así que vamos pues, mi querido, para adelante, para arriba, levántese ánimo. Yo sé que sí, yo sé que vienen para ti cosas maravillosas y nos estamos pues viendo en un próximo video. Pero antes, déjame sacar aquí, ¿qué signos pueden estar aquí involucrados? Aquí doble, doble y doble otra vez. Mira, puede ser Leo, puede ser Tauro, como puede ser un Sagitario. Y vamos a hacer otra más. Otra vez se me volvió a repetir. Sagitario, Leo y también Cáncer. Ok, ahí les dejo yo con esa lecturita. No sin antes pedirles, por favor, si se pueden suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.